¿Te quedas conmigo? ¿Te quedas conmigo? ¿Te quedas con el último mañana? ¿Crees que hay un chance de que termine? No, normalmente no. Yo juego a la 1 y 20. ¿Mañana a la 1 y 20? ¿Se pasa ese manqué? No, él no. Me gusta. Cañi, jugamos tú y yo, tío. Me da igual. Yo disfruto.